¡Hola amigos! Bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Monaz Impostor cargándose a un pobre tripulante. ¡Ojito! ¡Que podrías ser tú! ¡Suscríbete! ¡Soy el impostor! ¡Acabaré con todos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver con lo que dice este impostor! ¡Hay que evitarlo, amiguitos! ¡Ya sabéis! ¡Ya sabéis! ¡Tenéis que suscribiros porque si no os hará algo malo! Bueno, como podéis ver, hemos empezado a dibujar a nuestro amiguito, el impostor asesino de Amonaz, que se va a cargar a un tripulante. Hemos empezado dibujando al tripulante, empezado por dibujar al tripulante, y poco a poco iremos rellenando la escena. Ya veréis qué bien queda, toda la sangre colgando y manchando. Bueno, vamos a hacerlo con lápices de colores, amiguitos. Por supuesto que es nuestra versión subgéneris, a nuestro estilo, a nuestro modo, como a nosotros nos gusta, y espero que también os guste a vosotros. Así que, bueno, nos ponemos a ello. Ya os digo que intentaremos hacer un tanto, un tanto así realista, hiperrealista quizás. Vamos a intentarlo. La cuestión es que interaccionemos un poquito más. No todo va a ser jugar al ordenador, o al móvil, a la Monash. No, no. A veces también, otra manera de jugar es, también es, digamos, plasmando en el papel, pues a tus amiguitos que tantas y tantas horas de deleite nos dan con los medios electrónicos. Así que vamos a ello, y vamos a intentar que nos quede muy, 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 muy bonito y que nos guste a todos. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Ahora estoy aquí dejaré un reguero de canáveres a mi paso bueno amigos Pues aquí tenemos a la mona sin impostor Que se acaba de cargar a un pobre tripulante Vaya por Dios Ojito, no os pase a vosotros Bueno, espero que os haya gustado Si es así, por favor, dadle al me gusta No se os olvide, suscribíos Que si no irá el impostor a vuestra casa Haceréis lo mismo que le ha hecho el pobre tripulante Así que suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos Un abrazo